¡Vámonos, buenito! ¡Buenas noches! Y mira nada más Suave, suavichito Paña, 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 paña Paña, 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 paña Y el famoso Sigriquipa, Sigriquipa Sean bienvenidos Eso es la faña Y es aquí Suéltale, güerito Es aquí Donde nace el sabor Tócalo, marcito Las guitarras Se llaman las guitarras del Inge Fabi De Canalito esta noche ¡Qué chulas luces! ¡Échale, güerito! ¡Sabroso! Paña, 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 paña Paña, paña, paña Y el famoso Sigriquipa, Sigriquipa ¡Buenas noches! ¡Eso es la faña! ¡Suben al pinche barro! ¡Sí, báneces! ¡Qué chulos ojos, poesitas, te ve! ¡De gargajo! ¡Qué chulos bigotes! ¡Qué chulos perros, güero! ¡Dicción! ¡Ay, pues verdad! ¡Galamente de esa faña! ¡Galamente de Felipe! ¡Sabroso! Saludos para toda la edición Cial López, San Marcos, Coyota Sabrosos, Banco, Desconocidos por Eme Tomar rojas simplemente presionante La hermosa Viviana, Hernández Jiménez Mi compadre Luisito, su amor solecito al marchar Y de caer Que hoy nos acompañen, un abrazo, vale el caguapo Lleve contigo, Bania, con Odango, la familia de Gol Para el sonido, mi señor churro, sonido asteroide La familia palestina, lleve con la Bania Los 7K, en la autora americana, la familia de Vale Presionante Y báilalo, y gózalo, y báilalo, y gózalo ¡Sos! ¡Sos mágicos! ¡Bailamos de chate! ¡Famoso chate! ¡Malditos duques! ¡Mamagos! ¡Oye, oye! ¡Doses y chocolates en el enfante! ¡Que venga la barra! ¡Para San Luis Potosí! ¡Mamaluya! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Abrazo! ¡Es usted la de San Luis Potosí! ¡La que bailó con nosotros! ¡Se aventó un pasito en el piso, no! ¡Bania, baria, baria, baria! ¡Bania, baria, baria, baria! ¡Y al famoso! ¡Sigue, diga, 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 diga! ¡Bania! ¡A Mamaluya! ¡San Luis Potosí! ¡Abrazo! ¡Las famosas! ¡Sentan! ¡Para! ¡Yosuny! ¡Y a mí tenís! ¡Bienvenidos hoy! ¡Yo me acuerdo que se aventaban pasitos en el piso, no! ¡Háganse mañana! ¡Sabroso! ¡Mírala de la voz! ¡Mamaluya! ¡Desde San Luis Potosí! ¡Sabroso! ¡Pania! ¡Para DCTB! ¡Y su hermosa esposa, Teddy! ¡Son pequeños, no venís! ¡Y se ve! ¡Báilalo, bigótalo! ¡Sabroso! ¡Con quién! ¡San! ¡Los mágicos! ¡Impresionante! ¡Con la parodia! ¡Y la ruta 28! ¡Siempre con la parodia! ¡Oye, oye! ¡Sabroso! ¡Para! ¡Sonido de la sinación! ¡Soyladora, queridos locos! ¡Sacatérico! ¡Otra dinastía a días! ¡El dulce! ¡Y la banda pesada! ¡Sabroso! ¡Para! ¡El patasón de goces y pepantía! ¡Videiro! ¡Videiro! ¡Cocoyota! ¡La familia Sandoval! ¡Para Juana y Teyes! ¡Sonido de la sinación! ¡Para Juana y Teyes! ¡A los milos pelea! ¡El patasón de base! ¡Y sobra de China Padre! ¡Para soja! ¡Sonido de la sinación! ¡Para Juana y Teyes! ¡Sabroso! ¡Para Cucula, Angélica y Gris! ¡Odragón, el juicio, su amor y seri! ¡Para el gordo, sabaleta, su amor prohibido! ¡Dinastía, Mondragón! ¡Porque ahora! ¡Ellos son! ¡Internacional! ¡Pero siempre con la maria! ¡La fortaleza! ¡A gote más diecisiete y nezo! ¡Sabroso, se han oto bien! ¡Y báilalo, y báilalo, y gózalo! ¡Para que eran con la maria! ¡Los pitufos! ¡Ya con más mágico! ¡Pitupitos de San Toro! ¡El cuco de niñas con sentida! ¡Cremales de meta! ¡Los vagos y no se oye! ¡Pal famoso llame! ¡Callequeros de Samosos! ¡Felicidades al precioso Matías! ¡Feliz cumpleaños! ¡El famoso! ¡Y el famoso! ¡Aaaaaaah! ¡Sero! ¡Y ya! ¡Se ha crecido! ¡El famoso rotandillo! ¡La mana más tóxica! ¡La mana sabaleta! ¡Lleve con la maria! ¡Para ver si sirve y gana! ¡Algoloja del río! ¡Y la mana de Toluca! ¡Porquería la ETA! ¡Bienvenidos hoy! ¡Para DJ Yair! ¡Soñadores de los locos! ¡Desde el barrio Tóxico! ¡Sacatelco! ¡El lugar donde nacen los ángeles! ¡Pura maria! ¡Son dineros activos de ver! ¡Para el famoso marco! ¡Internacional! ¡Sabroso! ¡Para! ¡Micheladas del Diablo! ¡Bújala! ¡Para todos los pelos locos de Chepaní! ¡Soy el morro el lobo! ¡Y el coche! ¡Para el famoso marco! ¡Siempre! ¡Para banditos de Guera Plus! ¡El Freddy! ¡Siempre! ¡Para banditos de Guera Plus! ¡Para banditos de Guera Plus! ¡Mucheladas del Diablo! ¡Illégase pa allá! ¡Viene Mamalucha! ¡Suelo Mamalucha! ¡Suelo! ¡Suelo! ¡Sigue de Guera! ¡Sigue de Guera! ¡Sigue de Guera! ¡A Mamalucha! ¡No! Desde San Luis Potosí Llegó pa' la lucha Sieve con las varias Dice Pa' el cuencho Ese evento Sieve con las varias Sabroso Para Oye, oye Mónica Dayata Esta noche Otra banda bien pesada Sacatejo de Nascida Angelito Loco Luri te amo Coronilla Guerrero Para Sonido de alucinación Hermano Rosales Siempre contigo Desde Coronango La familia Tejón Se pasa a retirar Siempre sabroso Para 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 el caricero de corazón Espotana Para el avance El impresionante Sonido Fania 97